Hola, si eres estudiante de 11 grado, rector, secretario de educación, docente o te interesa saber sobre la prueba Saber 11 grado para personas con discapacidad, te invitamos a participar el próximo viernes 11 de septiembre a las 10 de la mañana al Hangout, orientación para la aplicación de la prueba Saber 11 para estudiantes con discapacidad auditiva. Aclara tus inquietudes y participa ingresando a través de nuestro portal web www.insor.gov.co o www.icfes.gov.co Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!